Esta es Tinta Ideas Hola Pinta Amigos, ya estamos de regreso con un nuevo video y como el día de las madres cada día está más cerca les traemos el paso a paso para hacer un increíble arreglo floral utilizando la técnica de filigrana de papel y lo mejor de todo es que realizarlo es súper fácil y económico y como es algo que hicimos con nuestras manos será un regalo aún más especial para mamá en su día Si te gusta nuestro canal y deseas formar parte de Pinta Ideas te invitamos a que te suscribas hándole clic en el botoncito rojo y no olvides activar esta campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video Para el trabajo del día de hoy utilizaremos tiras de papel que miden 28 cm de largo y vamos a comenzar haciendo la primera flor Para esta utilizaremos dos tiras de 5 mm y en este caso elegimos un azul pastel Recuerden que ustedes pueden elegir sus colores favoritos Con un poco de pegamento blanco uniremos las tiras de esta forma Cuando las tengamos listas colocaremos un extremo en el enrollador y con mucho cuidado iremos enrollando toda la tira Terminar lo zafamos con mucho cuidado Nos apoyamos en nuestra cuadrícula de medición Colocamos en círculo y poco a poco lo vamos a soltar hasta que nos quede de 1,5 cm Colocamos un poco de pegamento en la punta y cerramos en círculo Nos tiene que quedar un círculo como este Tomamos en círculo y con mucho cuidado aplastamos un lado para darle forma de gota Después tomamos una tira de 5 mm de color azul marino y esta la pegaremos alrededor de la pieza que hicimos previamente Solo daremos dos vueltas Cortamos el sobrante Colocamos un poco de pegamento y lo cerramos Al final así nos tiene que quedar Y de esta pieza haremos otra igual Cuando tengamos listas las dos piezas las vamos a pegar de esta forma Después tomamos el pedacito de tira que nos sobró y esta la pegaremos alrededor de esta pieza Así nos tiene que quedar Ahora vamos a tomar una tira de 5 mm del mismo color azul pastel y también esta la pegaremos alrededor de la pieza Al final así nos tiene que quedar y ya lo único que haremos es marcar un poco las esquinas Esta pieza será un pétalo y para nuestra flor necesitaremos 9 piezas iguales Ahora para hacer el centro de la flor utilizaremos 4 tiras de 1 cm de color amarillo y en este caso elegimos un tono fuerte Tomamos una de las tiras y en esta vamos a hacer unos pequeños cortes dejando 1 mm de separación entre cada uno y también dejaremos unos 5 mm hacia la orilla y esto lo vamos a hacer en toda la tira También lo haremos con las otras 3 tiras y cuando las tengamos listas uniremos todas las tiras Ahora lo que haremos es colocar un extremo en el enrollador y este lo colocaremos en el lado que no tiene los cortes Con mucho cuidado iremos enrollando toda la tira tratando que quede lo más ajustada posible Al terminar colocamos un poco de pegamento y lo cerramos Lo zafamos con mucho cuidado y con esto ya tenemos listo el centro de nuestra flor Ya lo único que haremos es colocar los pétalos alrededor de este De esta forma vamos a pegar todas las piezas Aquí ya terminamos de pegar todas y antes de que seque vamos a acomodarlo para que quede un poco curvo y para eso yo me voy a apoyar con este pequeño aro de plástico y lo único que haremos es hundirlo un poco en la parte del centro De esta forma vamos a dejarlo secar y al final así nos tiene que quedar Ahora para la siguiente parte utilizaremos 12 tiras de 3 milímetros de un color verde oscuro Las unimos y enrollamos y hacemos un círculo apretado Ahora tomamos el círculo y con mucho cuidado iremos sacando el centro hacia afuera Trataremos que esta parte quede lo más redondeada posible y nos tiene que quedar de 1 centímetro de alto Después aplicaremos un poco de pegamento blanco en el interior Esto ayudará a que la pieza se endurezca y la forma se mantenga De esta forma dejaremos que la pieza seque perfectamente y una vez que lo tengamos listo lo pegaremos en la parte de abajo de nuestra flor Dejaremos que el pegamento seque perfectamente Aquí ya lo tenemos listo Lo siguiente que haremos es separar un poco todas las capas del centro Y ahora vamos a trabajar en el tallo y sus hojas Para este vamos a utilizar alambre galvanizado que de preferencia sea delgado En este caso utilizaremos calibre 20 cortaremos un pedacito y aquí el largo dependerá de la altura que quieran que tenga su flor Ya que lo tenemos listo tomamos una tira de 3 milímetros de color verde oscuro y con esta vamos a envolver todo el alambre Al final así nos tiene que quedar y siguiendo los mismos pasos haremos pedacitos un poco más pequeños Ahora para las hojas tomaremos un pedacito de una hoja del mismo color verde En este vamos a marcar la forma de nuestra hoja y para eso nos podemos apoyar con un objeto redondo Ya que tenemos marcada la forma vamos a recortarla y ya solo haremos unos pequeños dobleces para marcar las líneas de las hojas Cuando terminemos de marcar todas las líneas vamos a tomar nuestra tijera y en toda la orilla vamos a ir haciendo unos pequeños cortes en diagonal Al final así nos tiene que quedar y de esta pieza haremos dos iguales Ahora vamos a tomar dos alambritos pequeños y pegaremos uno en cada hoja Una vez que ha secado el pegamento de nuestras hojas vamos a unirlas a otro pedacito de alambre que será nuestro tallo y para fijar las piezas utilizaremos una estira de 3 milímetros de el mismo color verde Y ya lo único que haremos es pegarlo a nuestra flor Ya solo dejaremos que el pegamento seque perfectamente Una vez que esté lista podemos curvar un poco la parte de arriba Y para nuestro arreglo vamos a preparar dos flores más Ahora vamos a trabajar en la segunda flor Para esta vamos a utilizar dos tiras de 5 milímetros de color blanco Las vamos a unir y a enrollar y hacemos un círculo de 1 centímetro y medio Tomamos el círculo con mucho cuidado bajamos dos lados y al mismo tiempo los presionamos Nos tiene que quedar un medio círculo y de esta pieza haremos dos iguales Cuando las tengamos listas las pegaremos de esta forma Después tomamos una tira de 5 milímetros también de color blanco y con esta vamos a envolver toda la pieza Al terminar colocamos un poco de pegamento en la punta y lo cerramos Ya que lo tenemos así vamos a aplastar un poco los extremos y también empujaremos un poco la parte del centro para que al final nos quede una especie de rombo Y para nuestra flor necesitaremos 5 piezas iguales Después tomamos media tira de 5 milímetros de color naranja Enrollamos toda la tira y hacemos un círculo apretado Esta pieza será el centro de nuestra flor y alrededor de este pegaremos todos los pétalos Ya quedó lista nuestra flor y ahora vamos a trabajar en el tallo y las hojas Tomamos una tira de 5 milímetros de color verde pastel La doblamos a la mitad En la parte de adentro vamos a colocar un pedacito de alambre Y mientras lo dejamos sacar vamos a continuar con las hojas Para estas vamos a tomar una tira de 5 milímetros del mismo color verde Nos vamos a apoyar con un peine como este Colocamos la tira solo en los primeros dos dientes Colocamos un poco de pegamento para cerrar esta parte y evitar que se mueva Ahora vamos a pasar la tira en el siguiente diente Y de esta forma iremos enredando toda la tira Al terminar colocamos un poco de pegamento y lo cerramos Ya solo vamos a zafarlo con mucho cuidado Lo vamos a aplastar un poco y de esta pieza haremos 7 iguales Ahora una pieza va a ir en el centro y en los lados vamos a pegar dos más pero estas deben quedar un poco más abajo que la del centro También pondremos un poco de pegamento en la parte que sobresale y de esta forma pegaremos todas las piezas Aquí es importante que antes de cerrar la última parte coloquemos el tallo en el centro Ya solo dejaremos que el pegamento seque perfectamente Una vez que ha secado podemos curvarlo un poco y siguiendo los mismos pasos haremos más piezas y ya solo vamos a pegar la flor con un pedacito de tallo Ahora aquí tenemos flores individuales pero si lo desean también pueden armar un conjunto como este Lo siguiente que haremos es trabajar en la tercera flor Para esta utilizaremos dos tiras de 5 milímetros de color amarillo pastel Unimos las dos tiras Con mucho cuidado iremos enrollando toda la tira tratando que no quede demasiado apretado Al terminar colocamos un poco de pegamento y lo cerramos Y nos tiene que quedar un círculo semi apretado Ya solo le daremos forma de gota Y de esta pieza haremos seis iguales Después tomamos media tira de 5 milímetros de un color amarillo oscuro La enrollamos y hacemos un círculo apretado Alrededor de este pegaremos todas las piezas Aquí ya tenemos lista nuestra flor De esta pieza haremos tres iguales Pues tomaremos un pedacito de alambre para hacer el tallo y este lo vamos a forrar con una tira de color verde limón Y también podemos preparar unos pedacitos más pequeños Y como hicimos con la primera flor vamos a unir los alambres y vamos a armar un conjunto con las tres flores Y siguiendo los mismos pasos podemos hacer muchas piezas iguales Por último vamos a hacer esta pieza de follaje Para este vamos a utilizar una tira de 5 milímetros de color verde limón En un extremo vamos a calcular unos 2 a 3 centímetros y hacemos un doblez Y siguiendo esta medida vamos a ir doblando toda la tira Al final así nos tiene que quedar y de esta pieza haremos muchas iguales Cuando tengamos listas todas las piezas vamos a pegarlas en el tallo y este lo hicimos de la misma forma como el de la segunda flor pero en este caso es verde limón Ahora vamos a tomar una de las tiras que plegamos previamente la vamos a sujetar de esta forma y en un extremo vamos a colocar un poco de pegamento Sin soltarlo vamos a pegar el tallo Así nos tiene que quedar y de la misma forma vamos a ir pegando más tiras en cada lado Y aquí podemos ir colocando tantas tiras como sean necesarias hasta llegar al tamaño deseado Y podemos hacer piezas individuales como esta o también podemos armar algún conjunto como esta otra pieza que tenemos aquí Y en este caso las hicimos de diferentes tamaños Y de estas piezas podemos hacer varias iguales Ahora como base para nuestro arreglo vamos a utilizar una pequeña cajita rústica también conocida como guacal Y esta es de 13 centímetros de largo por 6 centímetros de alto y mide 9 centímetros de ancho Este guacalito nosotros se los enseñamos a hacer en un video anterior Si se lo perdieron no se preocupen porque en la cajita descripción les dejamos el link para que puedan verlo Ahora yo lo único que hice fue pintarlo en este color azul pastel pero recuerden que ustedes pueden utilizar sus colores favoritos Cuando lo tengamos listo en el interior colocaremos un pedacito de nicel que servirá para enterrar todas las flores Y para que no se vea esta pieza primero colocaremos un pedacito de papel china y en este caso elegimos un color blanco Lo siguiente que vamos a hacer es colocar en esta parte un listón con un moño y en este caso elegimos un color azul marino Con esto ya quedó listo nuestro guacalito y ya lo único que haremos es ir armando nuestro arreglo con todas las piezas que hicimos previamente y para darle un toque más real vamos a utilizar un poco de follaje natural y en este caso utilizaremos unas ramitas de pino ¡Gracias! 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 Aquí ya terminamos de colocar las flores y el follaje Y como último detalle colocaremos dos espirales Y con esto ha quedado listo este hermoso arreglo y ya podemos darlo como regalo en este próximo 10 de mayo Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto Déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Regálanos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo Ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video